Oh, 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 oh La diosa es mi vida sin la ciudad. Yo creí que iba a poder, creí en la verdad. Creí que dijo que no me iba a fallar. Lo que la gente cree, yo creo también. Creí en todo lo que hay que creer. Creí en el amor, creí en la amistad. Creí que de fuerza no me iba a fallar. De todo lo que hay que creer. Saber que todo lo que hay que creer. De todo lo que hay que creer. 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 Gritan bien, hombre, fortuna Pareceré en la ciudad En la tarde de mis cosas Aquí en la pérdida se fugir Ya sin más He querido en tantas cosas Ay, 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 de mí Me cancha en tu piel En tu piel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!